Hola, amigas, amigos, un placer saludar, espero se encuentren muy bien. Fíjense que el tema relacionado con Américo Villarreal ha dado mucho de qué hablar. Es cierto que Cabeza de Vaca es eso. Bueno, hay una franca rebeldía, rebeldía política, el gobernador de Tamaulipas no quiere abandonar el poder, porque sabe que en cuanto termine el encargo, porque así está definido, en cuanto se termine el asunto relacionado con el encargo, el fuero que tiene como gobernador, pues también en ese momento queda expuesto a que se ejecuten las órdenes de aprehensión que tiene la Fiscalía General de la República. Sé bien que tenemos un fiscal cansado, un fiscal que no es efectivo, pero un fiscal que sí va a actuar en contra de Cabeza de Vaca en cuanto termine el fuero que le da, no la Constitución, ese se lo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el problema de fondo para Cabeza de Vaca? Pues que estamos a uno, bueno, está él y estamos a dos días de que inicie el periodo de gobierno de Américo Villarreal. Todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asómbrese, todavía no define nada. Digo, no tienen el mayor problema para definir, pero ya, así calzonudos, lo vamos a posponer. ¿Y todo por qué? Ah, porque el Partido Acción Nacional quiere que lo mantengan así en la cuerda floja. Bueno, ok. Incluso hay una exigencia del PAN, que ya es la carabina de Ambrosio, la verdad, políticamente hablando, que se anulen las elecciones de Tamaulipas. Bueno, esta es la petición, el lloriqueo del propio Cabeza de Vaca, pero desde hace buen rato, anular la elección de Tamaulipas por intervención del crimen organizado. ¿Qué no les quedó claro que si intervienen o intervinieron bandas de esa naturaleza fueron con Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Pero estos personajes piensan que la gente todavía se las cree, de veras, y esto fue motivo incluso de una síntesis de lo que pasó en Tamaulipas con el asunto Cabeza de Vaca. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, el problema de fondo es que va a caer, si no es que ya se, o es una cortina de humo por parte del gobernador todavía en funciones, Cabeza de Vaca, y la fuerte presión en contra de Américo Villarreal, que incluso trató de incorporarse al Senado, y desistió, y desistió porque todavía tiene fuero, a pesar de tener una licencia. ¿Cuál es el fondo de todo esto, hombre? ¿Se niegan o ahora van a decir que es una persecución política en contra de Cabeza de Vaca? Ahí tiene usted a los diputados panistas que quieren que el tribunal anule la elección. No va a poder, no se puede, no hay elementos suficientes. Estos son los, bueno, creo que a Jorge Romero lo buscan más por lo que es el problema del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, que por lo que pueda declarar o dejar de declarar en el asunto Cabeza de Vaca. Ellos dicen que fue una elección plagada de irregularidades. Sí, pues hubo compra de votos, reventaron casillas, lo que ha denunciado en su momento el propio gobernador electo Américo Villarreal. Los nombres de los integrantes del gabinete ya fueron soltados en su momento por el propio Américo Villarreal. Bueno, aquí se los presento, estos son los que van a acompañar al gobernador de Tamaulipas, que ahorita pasa momentos críticos por la presión tan fuerte que ha traído en estos días relacionada con el encargo del pueblo de Tamaulipas, pero no creo que lo puedan doblar. ¿Qué dijo don Américo Villarreal respecto a sus colaboradores? Ahorita le digo cómo respondió el presidente de la República a través de la mañanera respecto a este tema. Licenciado Héctor Joel Villegas González, Secretaría General de Gobierno de Río Bravo. Maestro Oscar Alberto Apericio Vendáñez, Secretaría de Seguridad Pública, originario de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Licenciada Tania Gisela Contreras López, jurídico de la oficina del gobernador de Ciudad Victoria. Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, Secretaría de Finanzas de Matamoros. Ingeniero Pedro Cepeda Nayar, Secretaría de Obras Públicas de Ciudad Victoria. Doctora Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaría de Educación de Ciudad Victoria. Licenciada Verónica Aguirre de los Santos, Secretaría de Bienestar de San Fernando. Médico veterinario zootecnista, Damaso Leonardo Anaya Alvarado, Secretaría de Desarrollo Rural de Ciudad Victoria. Licenciada Olga Patricia Sosa Ruiz, Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Tampico. Doctor Vicente Jorge Hernández Navarra, Secretaría de Salud de Ciudad Victoria. Bueno, son algunos de los nombres que soltó el gobernador electo. A unas horas de que asuma el control de Tamaulipas, el presidente de la República ha exterrado su preocupación por lo que pasa en Tamaulipas. Miren lo que los medios de comunicación sin que hacer y cargados hablan. Américo Villarán no sabe qué hacer con su vida. Ya se arrepintió de regresar a la Cámara de Senadores. Bueno, que no entienden la presión muy fuerte que trae cabeza de vaca allá en Tamaulipas. Claro que le entiende, solo que son medios afines a cabeza de vaca, como le llaman ellos mismos, cabecita de vaquita. Y que es del pan, y que porque no le pueden hacer nada porque es del pan. Vamos a verlo. Parece que no le pueden hacer nada pero en el hueso. Ya lo veremos porque estamos a unos, a unas horas ya prácticamente en la cuenta regresiva. El presidente de la República dio a conocer un video hoy a través de la sección de Elizabeth García Vilchis. Esto señaló la responsable del tema, bueno, de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Cheque lo que dijo. ¿Qué nos preparó Infodemia? Sobre las invenciones que han hecho sobre el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un intento de anular ilegalmente la elección usando mentiras y noticias falsas. Recordemos que la elección para gobernador en Tamaulipas fue la de mayor participación ciudadana de las elecciones de este año, superando el 50% de participación. El proceso electoral en Tamaulipas constituyó un auténtico menú de estrategias para mentir, desinformar y acusar sin pruebas al candidato a gobernador, Américo Villarreal, quien ganó la contienda. Entre los ingredientes de este menú están los siguientes. 1. Se crearon páginas web de medios apócrifos inexistentes como el Dallas Chronicle, donde se publicó un texto en el que se acusaban los falsos vínculos criminales de Villarreal. Sin embargo, este medio no contaba con redes sociales y su sitio web fue lanzado el 9 de mayo de 2022, un día antes de que fuera publicado el falso reportaje La ejecución del rey del Huachicol destapa la corrupción en Morena, que fue retomado por medios digitales y en redes sociales. Hoy, la página web del Dallas Chronicle no existe. 2. Se inventaron cables diplomáticos desclasificados para acusar al senador Villarreal de vínculos con el narcotráfico. 3. Estos cables fueron desmentidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A pesar de esto, en redes sociales algunos comentaristas continuaron reproduciéndolos. 3. El PAN argumentó violencia generalizada e intervención de grupos de crimen organizado en el proceso electoral. 4. Medios de comunicación forzaron la percepción de un vínculo entre Américo Villarreal y el empresario Sergio Carmona, mediante fotos, montajes y versiones no confirmadas publicadas en columnas, en redes y en noticiarios. Incluso, utilizaron los cables apócrifos como prueba de los falsos vínculos. 5. Circularon listas falsas del Gabinete de Américo Villarreal en redes sociales como WhatsApp, que incluían a personajes relacionados con gobiernos anteriores de Tamaulipas. 6. Se acusó al hijo de Américo Villarreal de recibir depósitos millonarios en cuentas bancarias de Ámsterdam, del huachicol y del narcotráfico. Sin embargo, las autoridades bancarias de Países Bajos confirmaron que no existen cuentas, transferencias o depósitos a nombre de Humberto Francisco Villarreal en dicho país. Infodent. Lo que hay que ver. Por último, les mostramos un... Bueno, solo quería mostrarles yo esa parte, que tiene que ver con el tema Tamaulipas, porque de plano andan desesperados. Y desesperados no creo que anden tanto, están tratando de correr cortinas de humo con una finalidad bien específica. ¿De cuál es esa finalidad? Pues darle chance a que Cabeza de Vaca pueda, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pueda salir. Y no hay negociación, ¿eh? Lo que quieren es impunidad, pero no se puede. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, no puede, no está en sus manos, no es posible que pueda negociar impunidad para nadie. Su tarea es calificar la elección, y hasta donde se tiene conocimiento, no hay. Es decir, no hay nada por lo que esté... Bueno, ningún argumento válido para retrasar lo que es la decisión de los tamoripecos. Ya es un berrinche, sí, del calderonismo puede ser. Calderón trae algunos pendientes muy fuertes, ya se fue a vivir a España. Curiosamente, todos ganan para allá a España. Y les gustará mucho el país ibérico, se sentirán protegidos allá en ese país, por el manto o el halo protector de Carlos Arias de Gortari. Sepa usted, pero estamos a 28 y contando. 29, 30, quedan 48 horas y lo que resta este día para que termine la impunidad o el fuero constitucional que le otorgó. Esa es la palabra. Le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un gobernador cuestionado que fue desaforado por la Cámara de Diputados, la Cámara Federal, y luego se protegieron en la Cámara Local. Nunca, nunca una Cámara Local puede estar por encima de lo que es el Congreso de la Unión. Los diputados federales son electos por distritos que obedecen a circunscripciones que solamente aparecen en el organigrama del INE, pero que no hay representación nacional. Entonces, ¿cuál pesa más? ¿Congreso federal o Congreso local? Pues, a ver, no estoy así. Así. Ninguno. ¿Por qué? Ah, porque empezó más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carracá. Van a salir chispas de este asunto. Le estoy dando seguimiento puntual porque es necesario. Don Américo Villarreal no es que no sepa qué hacer con su vida. El gobernador electo tiene un equipo ya listo para iniciar trabajos. Lo que está protegiendo es su vida, que no es cosa menor y que no se hagan locos los medios de comunicación de la derecha. Saben que de por medio va incluso la integridad física del gobernador electo, quien ya responsabilizó al mismo Francisco García Cabeza de Vaca sobre lo que le pueda pasar a él o a su familia, que ya es bastante. Digo, bastante claro lo que dice Américo Villarreal. Por eso intentó incorporarse al Senado de la República. No porque no pueda que sepa. Claro que sabe qué hacer. Solo que son bastante llevaditos, se llevan fuerte estos del PAN, que se hacen pasar por defensores del pueblo. Bueno, vergüenza les debiera dar. Un poquito, poquito de vergüenza. Pero no la tienen, no la conocen. No saben con qué se come. Todavía son de los que piensan que la moral es un árbol que da moras. Caray, nunca entendieron. Y no van a entender. Lo que sí es importante es que entiendan los morenistas, en el caso Américo Villarreal, que la situación no está para menos. Ya desistió de incorporarse al Senado. Sabe que en estos días, que es el día de hoy, 28, 29 y 30, se acaba. El día 1 de octubre, Américo Villarreal asume el mandato y posiblemente en las horas de la madrugada del mismo 1 de octubre, que sería el sábado, se estarían generando, ejecutando las órdenes de aprehensión en contra del actual gobernador de Tamaulipas, si es que lo encuentran. Una por delincuencia organizada, otra por enriquecimiento ilícito, otra por cohecho y dos más de graduación fiscal y tráfico de influencias. Es bastante lo que trae encima. Pues sí, pero protegido por los ministros de la Suprema Corte, que ganan la friolera cantidad de 400, 500 mil pesos mensuales. Debieran tener poquita vergüenza, pero eso no se les da. ¿Qué caray? Pero aquí está informado, informado. En ACM Canal 54. Yo regreso con más, con más información. ¿Le parece? Órale pues, nos vemos.